Bueno, esta es la Maratón de Emprendimiento Negocios en tu Mundo, créame, que tiene el apoyo del Seipa Business School con fama y el Círculo del Conocimiento de Coordinadora. En este momento está con nosotros Marcela Ángel Sánchez, ella es la fundadora de Hierba Santa. En Hierba Santa preparan pomadas medicinales 100% orgánicas y además promueven la salud con alimentación, yoga y plantas medicinales. Entonces, bienvenida Marcela, qué gusto tenerte acá y yo quiero empezar por preguntarte por qué no se debe creer ciegamente en los proveedores y hacer un riguroso seguimiento de ellos. Gracias. Bueno, es muy importante de acuerdo al producto que tú quieres tener, conocer tus proveedores. En el caso de Hierba Santa, soy muy muy exigente en esos proveedores porque para poder asegurar un producto 100% orgánico, tengo que asegurarme de lo que estoy vendiendo. Entonces, no es ir a la tienda de la esquina a comprar lo que sea que necesite, sino conocer cómo lo hace, cómo son su manejo con las plantas, porque no es sólo regarlas y estar pendiente, sino también su manejo post cosecha. Entonces, es muy muy importante para saber qué calidad vas a entregar. Claro, es que en el mundo de los productos orgánicos, muchas empresas podrían decir, no, yo soy 100% orgánico, pero realmente usan componentes químicos a la hora de darle nutrientes a las plantas. Entonces, en eso te ha tocado ser rigurosa. Sí, claro que sí. Y también porque muchas veces dicen que es orgánico, pero cuando vas al detalle encuentras que no, por ejemplo, en la consecución de la semilla, o para acelerar un poquito el proceso también a veces incorporan alguna cosa que no es conveniente, o simplemente porque también existe mucha moda al respecto de lo natural, de lo saludable, pues nos venden cosas que no son. Claro, entonces hay que tener muy claro que los productos 100% naturales deben venir de muy buen origen y Herbasanta es una empresa que está consciente de ese proceso. Marcela es una estudiosa, también es una profesora que enseña temas sobre todo el tema botánico. Ahora yo quiero que nos cuentes esto que aprendiste y es la importancia de optimizar el tiempo a la hora de emprender. Bueno, lo que pasa es que cuando emprendemos y emprendemos solos, pues somos el todero. El que fabrica, el que llama, el que va, el que lleva, el que vende, el que todo. Entonces, hay que aprender a optimizar precisamente esos tiempos mientras se consiga el capital, como decía el anterior ponente, Esteban, para poder dirigir eso a otras personas, ¿cierto? Entonces, mientras tú seas el todero, hay que ser muy organizado en ese tiempo y sobre todo optimizarlo de una manera, a veces nos toma mucho tiempo algo que es muy sencillo porque nos dejamos distraer. Entonces, hay que saber muy bien cómo estar enfocado y también resultan muchas posibilidades de negocio o te ofrecen cosas diferentes para vender o te dan ideas. Entonces, a veces nos desfocalizamos por querer tener otro capital o otras líneas de trabajo que son también posibles. Por otros ingresos más rápidos. Bueno, entonces llegó el momento para que nos cuentes por qué comprar con tu empresa, por qué hacer negocios contigo y me contaste que tienes un evento que puedes promocionar. Bueno, ¿por qué hierba santa? Porque somos muy cuidadosos en lo que estamos ofreciendo. Si te estoy diciendo que es 100% orgánico es porque me aseguré de que así fuera. Y también porque incluso pongo mucho cuidado incluso en el envase, por eso utilizo vidrio, precisamente para que no esté contaminado de químicos que te estoy diciendo que no tengo. Además, porque debemos volver a tener ese conocimiento ancestral que teníamos con las plantas y evitarnos muchos inconvenientes de efectos secundarios que tenemos normalmente con una pastilla que nos alivia ya, pero eso trae unos efectos impresionantes en nuestro cuerpo. Entonces, ese tema es el que vamos a tratar este sábado 3 de agosto del 2019, donde vamos a hablar acerca de las plantas medicinales en la salud digestiva. Va a ser aquí en Medellín, en Belén, pueden comunicarse conmigo en mis redes sociales para hacer la inscripción y próximamente tendremos otros donde también vamos a incluir estas plantas. ¡Qué maravilla! Excelente. Entonces, pues ya saben ustedes que hierba santa está también disponible para aprender, no solo para consumir. Bueno, yo les cuento que este mundo del emprendimiento está lleno de inquietudes, también de aprendizajes, de cosas muy positivas para todos y también de aprendizajes muy fuertes, pero eso es lo que estamos haciendo acá, conociendo qué le ha pasado a otros emprendedores para nosotros poder aprender de ellos y lograr cosas muy, muy divertidas y también muy bonitas, muy constructivas a la hora de emprender. Bueno, síganos en Twitter, Instagram, Facebook y en YouTube como Negocios en tu Mundo. Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestro tema. Vamos a hacer entonces, ¿qué te parece si le hacemos pregunta a Cata? Bueno, la pregunta que yo tengo es, ¿cómo combinar esa imagen corporativa con la imagen de la empresa que soy? Gracias.